Venimos de Ensenada a pasar cuatro días aquí en San Felipe Vacation, donde fuimos recibidos con mucha atención por parte de los encargados y todo el staff que conforman esta empresa y hemos constatado una buena vigilancia en la zona donde estamos viviendo, además de contar con los servicios de albercas y la playa que está cerca aquí de la instalación y podemos también seguir, ir al pueblo de San Felipe a degustar los ricos platillos marinos que aquí se venden y también estamos ampliando, recomendando ampliamente a San Felipe Vacation para que vengan a pasar unos días a este hermoso lugar y disfruten, disfruten de todo esto, este servicio que esta empresa nos da. Gracias. ¡Feliz de Vacation! ¡Wow! ¡Yay! ¡Feliz de vaca! ¡Feliz de Vacation! ¡Feliz de Vacation! Gracias por ver el video.